bueno ahorita nos vamos a reunir en familia porque vamos a comer y aquí tenemos un plato que se llama sopa ramen entonces esto tiene para aquellas personas porque estamos en esta época de que a veces no sabemos qué preparar qué cocinar esto tiene aquí tiene pollo aquí tiene cebollín estos son hongos champiñones huevos ancochados y aquí también por dentro hay pasta y una sopa que es muy rica así que bueno para que lo disfrutemos y para poder compartir con cada uno de ustedes y para que vean más o menos algo típico de lo chino pues no una sopa especial aquí tenemos un plato chino entonces aquí nos va a explicar qué cosa le ha puesto a esta deliciosa sopa que se ve deliciosa no vamos a probar la hora de este lado solamente tiene unos huevos duros sencillamente tiene champiñones cebolleta un poco de brócoli tenemos una pechuga de pollo que fue envuelta por acá fue cocida en soya y llevamos también unos tallarines cabello de ángel y tiene un caldo que es bastante fuerte de sabor tiene varios sabores tiene amargo salado y dulce y jengibre también sí correcto que bueno vamos a probarlo entonces gracias de nada